Y no me habrás, tengo razón, todo es del mismo color, ha pasado mucho tiempo. Tras el distract, mi corazón, me pide una explicación, solo he encontrado silencio. Solo tú, nada más, he podido soportar, solo tú, nada más. Busco paz de cualquier mar, busco la luz de la oscuridad, solo tú, nada más. Como el sol en mi vagón, como un perro en la estación, que está encontrado perdido. Como el triste corazón, se ha quedado sin voz, y no encuentra en su camino. ¡Alega! 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 ¡Alega!